Música Hola, aquí Lu y pues verás que por el lugar en donde estamos, la ropa que estoy usando Si, hoy día nos toca reseñas en pijama Música Estoy muy feliz por verles esta reseña en pijamas, la primera del 2021 De verdad que me hace muy feliz porque les voy a hablar de un libro que he leído este año Y que de verdad me ha encantado, no tienen ni idea de lo mucho que me ha gustado Y estoy hablándoles de... Uy, pesa Yo de Elton John, el libro autobiográfico de Elton John De verdad que esto ha sido todo una sorpresa para mí Yo nunca había leído libros autobiográficos, biografías, generalmente no encajamos mucho Pero este libro ha sido una de las mayores sorpresas del 2021 Y estoy segurísima que se va a ir para los mejores libros del año Y pues antes de empezar y soltarles todo mi fangirleo al respecto Quiero como siempre invitarte a ser parte de nuestra familia de ternuritas lectoras Invitarte aquí al canal Lo único que tienes que hacer es darle click en el centro rojo de suscribirte que está ahí abajo Pícale, 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 pícale Para que seas parte de nuestra familia de ternuritas lectoras Yo de verdad que este libro lo compré en la film virtual que hubo el año pasado Y me dio muchas ganas de leerlo Había salido en el 2019, justo poco antes de cuando se estrenó Rocketman Creo que fue parte también como que de la promoción de Rocketman Y me emocionaba mucho leerlo porque a mí siempre me ha gustado Elton John O sea, me han gustado algunas canciones Pero mi fangirleo por Elton John y por su música aumentó mucho más después de ver Rocketman Que para mí es una película increíble, uno de los mejores musicales que he visto O sea, Tarun Edgerton está fabuloso como Rocketman Bueno, como Elton John Y todos los demás del cast también O sea, Richard Madden Y la cosa es que me dio muchas ganas de leer el libro Y cuando lo vi disponible en español dije, vente para acá Y lo compré y lo tuve ahí desde, pues, ¿qué? Julio del año pasado hasta ahora que lo he leído en enero Y de verdad que si no me animaba a leerlo Es porque yo siempre tenía ese problema con las biografías Siempre he detallado un poco para leerlas Se me hacen un poco pesadas Nunca he enganchado demasiado con ninguna Entonces, pese a que el personaje me gustaba Y me interesaba conocer más de su vida Tenía como ese sentimiento de Quizás no me guste Mejor lo dejamos para después Hay otros libros que me interesan más Hasta que me animé y dije, ¿saben qué? A leerlo Y lo leí Y wow, de verdad que me arrepiento de no haberlo leído antes Porque es un libro increíble O sea, se me pasa volando Y es larguísimo Tiene como que 500 páginas Y de verdad que tú no sientes Que sea tan largo Lo lees así Yo me lo leí una semana, creo Y eso que Me lo leí una semana sacándolo con miedo Porque yo normalmente saco mis libros Pues cuando salgo Tipo a trabajar o lo que sea Y este libro casi no lo sacaba Porque me daba miedo maltratarlo Es una edición bien bonita Es una edición de lujo O sea, es de colección Miren, tiene esta cosa que se saca Y tiene esto así Como que blanco Y aquí dice el tonjón Y literal es blanco ¿Saben lo difícil? Lo fácil que puede ser que esto se maltrate Por eso casi no lo sacaba Y por eso me demoré más en leerlo Pero si yo lo hubiera sacado Literal todos los días Literal menos de una semana Me lo hubiera terminado Me encantó Porque en todo el tiempo Que yo lo iba leyendo Yo sentía de que Era como si el tono estuviera hablando Directamente con cada uno de nosotros Sentía una pluma muy natural Muy sincera Muy cercana Era que te matabas de risa Y luego te dabas mucha pena Lo que estaba contando Y luego te volvías a matar de risa O también había momentos En que estabas como que Lleve porque eres tan frustrante Y eso me encantó Porque se sentía súper cercano Yo nunca había leído una autobiografía Que se sintiera tan así Tan a tu lado Y eso me gustó muchísimo Aparte que si tienes la oportunidad De leerlo Bueno, de escuchar el audiolibro El audiolibro está en script Yo lo estoy escuchando ahorita Estoy leyendo literalmente dos veces Para que vean cuánto me ha gustado Y pues en script está el audiolibro Ya sabes que te dejo un link En la cajita de descripción Para que escuches audiolibros Y libros online Ebooks por dos meses de antes Así que puedes ir a escuchar Esta preciosidad En script Y el audiolibro Es aún mejor Porque te lo cuenta Elton Te lo narra Elton Y sientes esta cercanía Sientes esta conexión Con la persona Que te lo está contando Y por cierto Pausa aquí Tuve que checar Como cinco veces Que de verdad El narrador Fuera Elton John Porque su voz Es igualita A la de Taron Edgerton O sea Yo ya había escuchado Obviamente a Taron Edgerton En Rocketman Y cantando las canciones Elton John Para Rocketman Y si o sea Suena bien Su voz es cool Pero no había dado cuenta De la cercanía Que tiene su voz Especialmente su voz hablada Con la voz delton John O sea suenan casi igual Oh no El llame De ese hombre Nació para interpretar Elton John Bueno El libro me gustó muchísimo De verdad que yo Se lo súper recomiendo Por eso La edición como les he dicho Es súper bonita Aparte que Dentro del libro Déjame buscar Trae como fotos O sea Fotografías En como tres partes Del libro De la vida de Elton O sea De como de Lo que te está contando En ese momento De la historia Y eso te ha parecido Súper genial Otra cosa Que también me gustó Es que es una biografía Anapologética O sea No pide disculpas Por nada No se trata de pintar Como este hombre Perfecto Que pasó un montón de cosas Pero ahora está feliz O sea Y literal Si pudo haberlo hecho Porque literal Pasó por un montón de cosas Y ahora está feliz Pero En algunas biografías O en algunos documentales Incluso Elton también lo dice Aquí en el libro Siempre tratan de Suavizar todas las cosas Y ponerlas como Con lentes de color rosa Para que O sea Tú te sientas como que Muy mal por lo que está pasando Y como que lo ponen Como el héroe Caído Y algo así Y aquí no Aquí nos muestran Elton tal y como es Tiene problemas de ira Tiene problemas de Tuvo problemas de drogas Es una persona muy frustrante En muchas ocasiones Pero Te das cuenta que al final De todo No es una mala persona Pues el libro Nos cuenta Toda la vida de Elton Empezando por su niñez Que como les dije Fue muy muy complicada Su padre Su padre era el típico hombre inglés Que era súper serio Súper seco Que no le hablaba Lo trataba muy mal Por muchas situaciones Nunca le dio una palabra de aliento Una palabra de cariño Ni cuando Elton ya creció Y él trató de acercarse un poco a él Nunca Quiso su padre tener esta conexión Incluso cuando él se enfermó Y los hermanastros de Elton Fueron A buscarlo Para decirlo Que ya estaba muy grave Elton como que Le ofreció cambiarlo A un mejor hospital Y pagar por todas las operaciones Que se tenía que hacer Y todo eso Y el papá se negó Nunca duró una relación muy buena Y por el otro lado Estaba su madre Que era creo que aún mucho peor Porque al menos el padre Si bien fue una figura mala A comparación En la vida de Elton La madre fue como que ya Lo peor de la vida Y lo peor fue que La madre si se mantuvo presente En toda la vida de Elton O sea la madre fue cruel Desde muy Desde que Elton era muy chiquito Lo trataba muy mal Era físicamente abusiva con él Era verbalmente abusiva con él Siempre Elton como dice yo Siempre estaba a la expectativa De cómo sería su estado de ánimo O sea si un día Iba a hacer lo que sea Por más chiquito que haga Y ella iba a explotar Y cuando ya Elton fue creciendo Y fue experimentando más éxito Su madre también estuvo a su lado Pero como Una cosa que leí en el libro Que me gustó mucho No me acuerdo qué cantante O qué actriz Se lo dijo De que sé que es tu madre Pero a veces me dan ganas de matarla Porque era una persona Muy Fastidiosa O sea Siempre paraba criticándolo Todo lo que él hacía Le parecía mal Y no tenía problema En decirlo a voz Viva O sea A sus amigos A su familia A todo el mundo De que todo lo que él hacía Le parecía mal O sea Incluso cuando salió del clóset Le dijo tipo De que te estás contentando Una vida En solitario Porque nunca vas a encontrar a nadie Y eso fue como que Muy Damn ¿Por qué le dices eso? Eres su madre Y le decían cosas muy feas Su madre Su madre se divertía Diciéndole a Elton Que aún seguía siendo amiga De John Reed Pese a lo que había pasado Pese a la traición Que le había hecho Y eso es como que Muy mal O sea Hasta cuando ya La madre estaba Ya más viejita Y ya como que uno pensaría Que se ha suavizado Con los años No Siempre lo trató mal Siempre lo despreció Despreció al marido de Elton Despreció a los hijos Que luego Elton tuvo Le dijo algo así Cuando un reportero Fue a buscarla De que ¿Por qué no está Usted con Elton Ahora que él Ha sufrido bien padre? ¿No? Y ella le dijo ¿Sabes qué? A mí nunca me gustan los niños Y yo no soy hipócrita Y no pienso estar ahí Y entonces Es como que Te das cuenta Que la relación con su madre Siempre fue muy conflictiva Pese a los esfuerzos de Elton Te das cuenta De que pese a todo Era su madre Y él la quería Yo también trataba De que las cosas Se llevaran mejor Pero cuando ya Ofenden a la persona Que tú más quieres Con la que has decidido Pasar tu vida Ofenden a tus hijos Que es las otras personas Que tú más quieres en la vida Creo que ya Es como que una situación Que ya no hay marcha atrás Ya no puedes seguir con ello Obviamente el libro Después sigue con los inicios En la música Con Bernie Que es su letrista El que le ha hecho Prácticamente todas las letras De sus canciones Y como esta amistad Entre los dos también Fue súper importante En la vida de Elton Entonces aparte Me encantaron Porque fue muy interesante Ver cómo era el trasfondo De la mayor cantidad De canciones súper famosas Que hay como I'm Still Standing O Candle on the Wind O Honky Cat O no sé Muchas, muchas canciones De él Como Ay Rockenman también O ¿Cómo se llama esto? Del Dancer Tiny Dancer Tiny Dancer Y un montón de canciones Que él tiene Que son mega Hiper famosas Entonces eso me gustó Ver como que la historia Detrás de todo Lo que estaba pasando En las canciones O también Cómo fue su Su espiral al éxito ¿No? Cómo él Veía que grandes Pues estrellas Que él toda su vida Había amado Iban Recibiéndolo Con los brazos abiertos Y cómo él No podía creer Lo que estaba pasando Aunque también Hay partes muy tristes Que cuentan Su amistad Con artistas famosos Que lamentablemente Fallecieron En el transcurso de su vida Como en el caso De John Lennon Que él cuenta Que fue muy amigo De él Y cuenta esta amistad Hasta que finalmente John Lennon Es asesinado Y cuánto le afectó Esto a él Como persona También su amistad Con Freddie Mercury Y también Cómo esto terminó Con la muerte De Freddie Mercury Por Sida Y lo mucho Que le afectó La muerte De Johnny Versace Que él cuenta Que era como Su hermano perdido La muerte De la princesa Diana También O sea Todas estas cosas Si te das cuenta Que lamentablemente Él ha tenido Una vida muy complicada O sea La mayor parte De sus amigos Más más cercanos Han fallecido Y eso también Cuenta lo difícil Que fue para él En la época del SIDA Que si bien Él nunca Se contagió Ni crece en el cielo Ni nada pasó Si tuvo amigos Muy cercanos Que fallecieron Y eso también Lo llevó a él A crear una fundación Para combatir el SIDA Una fundación Que él tiene a sabor Y que ha ayudado A muchísimos casos Y ha hecho donaciones A países súper remotos Y a niños Que a veces se contagiaron También Entonces es como que Sí está muy involucrado Con ese tema Y lo cuenta todo También súper bien En el libro Y esas partes Fueron muy difíciles Especialmente En las que cuenta Cómo perdí a sus amigos Y te das cuenta Que realmente Le tocaron cartas Muy complicadas Muy muy complicadas O sea Creo que las muertes Que a él más le afectaron Fueron las de Las de Jenny Versace Y de Y de John Lennon O sea Porque de verdad Eran muy muy amigos De él Y perderlos De una manera así Tan Tan a lo brusco Porque ambos fueron asesinados Cuando estaban perfectamente sanos O sea Fue muy duro Para él Y luego viene su relación Con John Reed Que sí fue bastante Como que famosa Después de Rockenman Porque ya se aventaron Ellos interpretaban A Elton John Richard Madden Interpretaba a John Reed Y esto como que Se hizo muy famoso Por la película Pero en el libro Te lo cuentan O sea Si ya en la película Te contaban lo complicado Que era esta relación Y lo tóxica Que se convirtió En el libro Ya pues es como que Otro level ¿No? O sea Te cuentan De que Si el pata John Reed Estaba medio loco O sea Para empezar Que se aprovechó De Elton Porque Elton Era un chico De 21 años Cuando lo conoció Que era virgen Nunca había tenido Ninguna relación Con ningún hombre Ni siquiera un beso Ni nada Entonces cuando lo conoció Fue como que Se le abrió un mundo Completamente nuevo A él Porque John Reed Era un hombre Súper experimentado Y un poco mayor Entonces es como que Para él fue como que Lo máximo Se súper enamoró De John Reed Y él siente que John Reed En cierto sentido También lo amó Pero era un amor Muy feo ¿Entiendes? Él pensaba Que estaba bien Meterse con más personas Porque Digo personas Porque también Se metió con mujeres En el momento Lo cual para Elton Era Lo sacaba de sus casillas Porque Él tenía entendido De que John Reed Era gay No bisexual Entonces cuando él Empezó a meterse con mujeres Elton John Hice como que shook Y lo engañaba Como que con todo el mundo Y Eso le dolía Infinitamente Pero a la vez No lo dejaba Porque también Le tenía un poco de miedo Porque John Reed Era una persona Bastante Bastante Agresiva Había sido Detenido Innumerables veces Por golpear a reporteros Por golpear a personas En fiestas Por una vez Fue detenido Y encarcelado En Nueva Zelanda Porque golpeó A un periodista Lo pateó De él Golpeó a una mujer En la cara A otra periodista Entonces es como que Era una persona Bastante violenta Y también fue la persona Que metió a Elton John Al mundo de la cocaína Que luego fue un problema Increíblemente fuerte Para él Entonces Si bien Cuando ya la relación Entre ellos dos Terminó Porque John Reed Terminó pegándole A Elton John Porque créanme O sea esto pasa En relaciones Heteros En relaciones Gays En lo que sea Es una persona Que tú ves Que es agresiva Eventualmente Uno de esos golpes Va a terminar En ti Así que Datito importante Para las personas Que están viendo Este video Y pues Cuando ya su relación De romance Terminó Su relación laboral Siguió por muchos Muchos años Con muchas tempestades Pero lo que Elton Siempre resaltó Es que él era muy bueno En su trabajo Por eso se quedó Con él durante Muchísimos años Cuando su relación De trabajo Terminó Fue prácticamente Hace muy poco Cuando Elton Ya estaba con el hombre Que se convertiría En su esposo O sea No fue algo Que pasó hace Muchísimos años Y si terminó No fue porque Por decisión realmente De Elton Sino fue porque Se enteró De que John Reed Estaba robándole dinero Y obviamente No iba pues Perdonar eso Lo llevó a juicio Incluso Y le ganó el juicio Y eso como que Terminó también Con la carrera De John Reed A nivel de Representación de artistas O sea Fue una historia Bastante fuerte Y él cuenta de que Él pudo haber esperado Que cualquier persona Lo traicionara Menos John Reed ¿No? Por todo lo que habían Pasado juntos Se conocían desde que Tenía pues 20 años Habían estado Trabajando juntos Hasta los 60 casi O sea Él pensaba de que Nadie podía traicionarlo Menos John Reed Y cuando lo traicionó Fue como que un golpe También increíblemente Fuerte para él Y aún peor Sabiendo que su mamá Todavía lo quería Y seguía siendo Su amiga y todo O sea Lo peor Y claro De ahí pues Viene todo el tema De sus adicciones Él tenía muchas adicciones Unas muy inofensivas Como la adicción A las compras Que pues compraba De todo Desde un armario Con un millón de velas Hasta ferrocarriles O sea Era como que Un adicto a las compras Él dice que todavía lo es Y que ha estado adicto Tantas cosas Tan dañinas Que la adicción A las compras Realmente no es algo Tan grave para él Pero también tuvo Adicciones mucho más fuertes Como adicciones A la cocaína Al alcohol Y que pues lo llevaron Durante muchos años En una espiral Autodestructiva Que lo destruyó Pues totalmente Con redundancia Y todo O sea De verdad que Ver todo lo que él pasaba Y contaba aquí Con detalles De todo lo que Pues se metía Y de todo lo que Involucraba Estas adicciones En su vida personal Sus relaciones Amorosas Fue muy fuerte De verdad que fue muy fuerte Pero se siente como les dije Muy realista Porque te cuenta exactamente Lo que le pasó Y lo duro que fue para él Salir de ello O sea Porque había sido adicto Pues gran parte De su vida adulta Entonces sí Sí, sí fue muy duro Escuchar ello Me alegra muchísimo Que ya no sea adicto Creo que el año pasado Celebró como que 15 o 20 años De sobriedad Y me alegro por él Pero sí De verdad que fue súper duro Y ya Pero después Ya como que las cosas Se van suavizando Cuando ya entramos En la parte más feliz De su vida Y pues empieza a contar Su relación Con David Furnish Que es su esposo Actualmente Y eso me parece muy tierno Pero igual tampoco Creo que suave O sea No creo que Azucarice las cosas ¿No? Nos cuentan las cosas Buenas y malas De su relación También estuvo como que Un poco mal Flopeó en muchos momentos Porque David sentía Toda esta presión pública De estar con él Era un hombre Un publicista Que realmente Tenía una vida Super mega hiper bajo Y cuando se metió Con John Con Elton John Su vida fue como que Boom En todos los medios En todos los periódicos Y eso como que Labró muchísimo Incluso lo llevó A tener problemas Con el alcohol Que después también Se reamplitó Y todo eso Entonces Sí nos cuentan Lo bueno y lo malo Como toda relación tiene Pero en el En medio de todo Te das cuenta Que no es una relación tóxica No como la de John Reed No son problemas que Si bien pueden ser Muy complicados En una relación de dos Son manejables O sea son tratables Porque aún hay Un nivel fuerte De amor Y de respeto Especialmente Y eso me gustó muchísimo Y luego pues ya Todo el asunto Con los hijos Eso me pareció muy lindo Él tuvo dos hijos Me pareció adorable También cuentan historias También cuentan historias De Lady Gaga Porque Lady Gaga Es la madrina De los dos niños Y me pareció muy tierno O sea hay fotos De Lady Gaga Con sus hijos Él nos cuenta Que a veces Lady Gaga Iba a ayudarlo Con los niños A bañarlos A darles de comer Vestida en sus trajes Incluso a veces De Lady Gaga Porque se iba después De un concierto Entonces eso Como que me pareció Adorable Y en sí Eso trata a Joe O sea es su vida Es su vida Y siento que Si no eres fan Del Tonjón Igual la puedes disfrutar Siento que es un libro Que seas fan o no Te va a gustar Porque Se siente muy cercano Se siente como si Una persona te estuviera Sentada frente a ti Y contándote su vida De una manera muy divertida Él es una persona Muy divertida Y su pluma Es igualita Y eso me encanta Yo cuando terminé De leerlo Simplemente quise Escuchar todas las canciones Que pudiera el Tonjón Escuchar todo lo que pudiera El Tonjón Porque de verdad Que vale muchísimo la pena Es una persona Súper súper genial Y sí O sea Yo les recomiendo Un montón que lo lean Si pueden comprarlo En físico Pues chévere Yo lo encontré Con descuento Y sí Me encantó Me encantó el libro El audio libre Es aún mejor Así que también Vayan a checarlo Si es que se pueden Y sí Súper recomendado Sean fans o no Del Tonjón Lo van a amar Y pues eso ha sido todo Por el video de hoy De verdad espero que te haya gustado Espero que te animes a leerlo Porque para mí vale muchísimo la pena Como les dije Aún falta muchísimo Para diciembre Muchísimo para elegir Los mejores libros del año Pero para mí Ya es un fuerte candidato Para entrar a esa lista Así que Y ya sabes que tengo Un montón de redes sociales Donde siempre estoy Interactando contigo Te dejo un montón de contenido De este libro Porque le estuve poniendo ahí Cuando lo sacaba Cuando me animaba a sacarlo Así que tienes que ir a checarlo Para no perderte nada Tengo Facebook Tengo Twitter Tengo Instagram Tengo Wattpad Tengo Goodreads Donde ya hay una reseña De este libro También tengo TikTok Donde de verdad He hecho muchos videos Y muchos TikToks Del Tonjón Porque estoy emocionada Y tengo Otro canal de traducciones De canciones Donde también He traducido una canción Del Tonjón Que te la voy a dejar aquí Que es I'm still sending Y pues como siempre Tú ves en el siguiente video Y yo te veo en los comentarios Bye Tengo un ratito Tengo un ratito Y yo te veo en la shout Yak voiture Tengo un ratito Tengo un ratito Un ratito Gracias.